Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y bienvenidos al resumen y análisis de lo que ha pasado en la Strade Bianche 2021. Veíamos a grandes favoritos en el Ineos con Egan Bernal, Kwiatkowski y Pitkot. El gran favorito para todas las quinielas, Matthew Van Der Poel, que todos estábamos esperando a ver qué estado de forma tenía, que ya había demostrado que era bueno. Y queríamos seguir viendo esa batalla con ciclistas como Wout Van Aert, su primera carrera en 2021 en ciclismo de ruta. Ya lo hemos visto compitiendo en ciclocross, pero se estrenaba con la ruta y el gran campeón del mundo, que luce el arco iris casi como nadie, Julian Alaphilippe, que además de lucirlo, da un espectáculo brutal. Y sobre todo estos tres últimos que hemos comentado eran los grandes favoritos, todos los ojos puestos en la batalla que podíamos vivir con estas tres grandes bestias del ciclismo. Y este era el perfil de la Strade Bianche 2021 con 184 kilómetros. Strade Bianche significa traducido carreteras blancas debido a sus tramos, como hemos dicho, de este rato o de tierra dura. Y como estáis viendo esos 11 tramos, además con muchísimos muros que lo hacen muy interesantes y siempre nos hacen vivir momentos espectaculares. Y de ahí que sea una de las carreras más entretenidas del año. Comenzaba la Strade Bianche con esos equipos de segunda división en esas primeras posiciones, debido a que el objetivo en estas carreras es que se les vea atacar e intentar meterse en la fuga. Y se tardaron 50 kilómetros en formar la fuga hasta que la conformaron un grupo, pero que realmente decimos que estaban en fuga porque se llevaron unos kilómetros fugados. Pero prácticamente el pelotón los tenía a menos de un minuto con el Jumbo Visma, en estas imágenes preciosas, comandando ese pelotón. Muchísimos ataques al ver que los fugados estaban muy cerca. Y una de las cosas que tiene la Strade Bianche, que una avería mecánica te saca prácticamente de la carrera. De ahí que sea también importante en esta carrera tener también ese punto de suerte o más bien no tener ese punto de mala suerte. La fuga perdía muchísimo más tiempo llegando a esos tramos de este rato importante. Todos los favoritos querían estar colocados en esas primeras posiciones. Vimos algunos enganchones, algunas caídas debido al poco espacio que hay en estos caminos y en prácticamente todas las carreteras por las que transitaban. El de Keunig con Valerini ponía el ritmo a algunos ataques, como de Gonzalo Serrano, que se pudo ir en un pequeño grupo, pero sin sacar apenas 20 segundos. Ya que todos los favoritos se veían que tenían fuerzas y estaban esperando al momento adecuado. Vimos que se formó un grupo a 60 kilómetros del final que atacaron, donde estaban Kuhn, Van Avermaet, Asgreen, Formula, pero muy poca ventaja. Y el Jumbo preparó el ataque de Wad Van Ael. Vimos ese ataque a unos 55 kilómetros del final. Julian Alaphilippe muy bien pegado a su rueda. Y veíamos que Van Der Poel parecía que estaba sufriendo porque le costaba llegar. Se quedó semi cortado, pero finalmente después de otro ataque de Julian Alaphilippe se formó el grupo bueno donde estuvieron todos los favoritos y algunas sorpresas donde veíamos muy adelante tanto a los ganadores del Tour de Francia como Egan Bernal y también Pogacar. Y por detrás se quedaban cortados Fuchsland, Gret van Avermaet se quedaba cortado al poco tiempo. Y sobre todo después de esta última bajada se formó un grupo de nueve hombres donde estaban Van Aer, Van Der Poel, Pogacar, Pitcaut, Gennieels, Bernal, Simons, Alaphilippe y Google. El grupo empezó a colaborar muy bien. Después de uno de los tramos veíamos que se quedaba Gennieels cortado. Y también Simons que tuvo un problema mecánico y una pena porque se le veía muy fuerte y tuvo que estar en ese segundo grupo. Un segundo grupo que estuvo a punto de contactar como veis ahí. Pero aunque parezca mentira finalmente no lo consiguieron sobre todo por la falta de colaboración y por los distintos intereses de los distintos equipos. Un grupo delantero de hombres de entidad como hemos estado comentando y todo se decidió en esos tres últimos tramos de este rato. Primero en Vico de arriba donde el que atacaba era Julian Alaphilippe y veíamos que después de ese ataque el que sufría era Van Aer que se le estaba viendo muy fuerte pero al ser su primera carrera parece que ese estado competitivo aún le falta. También se quedaba cortado Pitcoot y entre los dos sobre todo con las fuerzas de Van Aer podían volver al grupo en ese penúltimo tramo en Cole Pinsuto. Pero viendo el sufrimiento anterior se les descartaba un poco a la victoria sabiendo que todavía quedaba un tramo más. El decisivo todos se habituallaban, tomaban sus geles, sus bebidas y llegábamos a esa parte final en Leto de Fe. Donde veíamos que los más fuertes eran Alaphilippe, Bernal y Van Der Poel que estaban en esas primeras posiciones. Veíamos a Pogacar sufrir en ese último tramo y soltó un violento ataque Matthew Van Der Poel que lo soltó a todos con una cantidad de vatios seguramente espectacular. Después de acabar ese tramo vimos que en la bajada Alaphilippe le daba caza y poco después Egan Bernal. Por detrás se formaba un grupo de persecución pero Google estaba hecho polvo, ya no podía aguantar más y Pitcoot no tiraba porque estaba Egan Bernal delante. Así que se sabía que entre estos tres iba a estar la victoria, todos esperando a ver si había algún ataque más entre Egan Bernal que a lo mejor era el que tenía menos posibilidades debido a la explosividad de los otros dos grandes contrincantes. Pero ninguno se movió, un tímido movimiento de Matthew Van Der Poel que no creo que fuera ataque sino más bien una aceleración. Y llegamos a esos dos últimos kilómetros y entrando en Siena, esa subida final con rampas de hasta el 16% justo antes de llegar a la Piazza del Campo. Y vimos que Matthew Van Der Poel quería tomar la delantera en esa subida y soltó un nuevo demarraje espectacular, potencia brutal que soltaba a Egan Bernal y a Julian Alaphilippe. Y veíamos que afrontaba esas últimas curvas antes de llegar a la Piazza del Campo y de esta forma Matthew Van Der Poel con una autoridad brutal se hace con su primera victoria en la Strade Bianche. En esta Strade Bianche 2021 Alaphilippe en segunda posición y un muy buen Egan Bernal en tercera posición. Ahora hacemos un pequeño análisis de lo que ha significado esta victoria, pero por supuesto dejadme abajo en los comentarios vuestros mini análisis que me encanta leeros. Y como habéis visto esta Strade Bianche 2021, veíamos que Van Aert había soltado a todos en esa subida final y llegaba en cuarto lugar. Ahora analizamos el top 10 con bastante más calma, pero qué gran Van Der Poel, qué dos demarrajes. Y esto es un anticipo de lo que vamos a vivir en las clásicas que vienen ahora, las clásicas de primavera, las clásicas en adoquines. Muy bien Egan Bernal, nos paramos también en Julian Alaphilippe que siempre está atacando y siempre que está en carrera. Hay espectáculo asegurado y una alegría por ver estas batallas con Egan Bernal, como hemos dicho, como la sorpresa. Pero Van Der Poel era el gran favorito y es que ataca donde haga falta, lo hemos visto haciendo esa estrategia muy bien medida. Yo creo que incluso podía haberse ido en solitario, pero ha decidido esperar para no tener que gastar de más para poder ir dando relevos junto a Egan Bernal y Julian Alaphilippe. Un Alaphilippe que decía a principios de la carrera que aún no estaba en ese punto óptimo de forma. Seguramente en abril lo veamos mucho mejor y lo veamos seguir mejorando poco a poco. Y un Egan Bernal que parece que esos problemas de espalda poco a poco quedan en el olvido y cada vez con mejores sensaciones y divirtiéndose más en la bicicleta. Y veíamos ese protocolo de podio. Vamos a analizar primero el top 10 con Van Der Poel primero. Luego estaban Alaphilippe, Egan Bernal, Van Aert, Pitcoot, Google, Pogaciar. Y veíamos que tanto Clark, Fusland y Peyo Bilbao llegaban en ese tercer grupo que estuvo persiguiendo, pero a más de dos minutos y medio. Qué gran batalla hemos vivido en el día de hoy. Todo el hype que se había formado creo que ha sido bueno porque hemos tenido más emoción incluso de la que estábamos esperando con ese protocolo de podio y ese premio que le daban a Matthew Van Der Poel de ganador de la Estrada Bianca 2021. Y esta semana a partir de mañana ya tenemos la París-Nisa. Mañana en Ciclismo al Detalle vamos a analizar todo de la París-Nisa. Y también digiriremos un poco todo lo que ha pasado en la Estrada Bianca. Hemos invitado a Félix Sierra de Ciclismo colombiano a las 11 horas españolas. Ahí abajo en el primer comentario tenéis el enlace. No os perdáis el directo de Ciclismo al Detalle en Twitch. Muchísimas gracias por seguir estos resúmenes. Mañana volvemos con la París-Nisa. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!